Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es lunes 3 de junio del año 2013, tenemos información política, información electoral. Antes brevemente les comentamos, no solamente el despliegue del plan Patria Segura en tres estados del oriente del país, más el estado de Aragua, hablamos de Bolívar, Anzuategui y Sucre, además del estado de Aragua, son casi 20.000 funcionarios y funcionarios que se suman a este despliegue de seguridad. Sino que también queremos destacar el pronunciamiento ya directamente en respuesta al planteamiento del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que hizo nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro, sobre la solicitud, planteamiento del presidente Santos con respecto a la incorporación de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ya ha sido calificado abiertamente como una amenaza para el continente, el presidente Maduro está convocando, está exhortando que se convoque al Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Suramericanas, igual que lo hizo esta mañana el presidente de Bolivia, Evo Morales. Hay una movilización, una alerta por parte de los dirigentes de los gobiernos progresistas de nuestro continente, con respecto al riesgo que conllevaría para la región traer a la OTAN, es decir, traer conflicto, traer guerras, traer todo lo que conllevaría la presencia de la Alianza del Atlántico Norte en nuestro continente. Ese no es nuestro tema. Esta noche nuestro tema es electoral y tenemos como invitada muy especial a la rectora del Consejo Nacional Electoral, la doctora Socorro Hernández. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bienvenida nuevamente. Recordamos que continúa avanzando la auditoría, la verificación ciudadana fase 2, es el nombre técnico, popularmente conocida como auditoría del proceso electoral del pasado 14 de abril. Y recordamos también que esto fue solicitado por los factores de oposición, el comando de oposición, que finalmente no está participando. Y empecemos por allí, rector. ¿En ninguno de los procesos, de los pasos ha participado nadie de la oposición? No, en absoluto. Ni de visita, ni de disculparse, nada. No, realmente no. Ellos no han participado ninguno de los días. Hemos tenido presencia de otras organizaciones políticas, del Poder Laboral, de NUVIPA, del PSUV, del Partido Comunista, de PPT, de distintas organizaciones, pero de la mesa de la unidad no ha participado absolutamente nadie. De hecho, bueno, ellos públicamente informaron que no iban a participar, ¿no? Pero no quedó, es decir, no enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral, algo formal. No, como una, digamos, como una disculpa formal o esto no, eso no, en ningún momento lo hicieron, ¿no? ¿Esto ha impedido la realización de esta ampliación de la verificación? No, no, en lo absoluto. O sea, nosotros el día que nos reunimos y que tomamos la decisión de darle cumplimiento a esta auditoría, lo hicimos primero porque, por supuesto, hubo el requerimiento, pero también porque, bueno, en ese momento entendimos que era una manera de dar un nivel de tranquilidad para toda la ciudadanía. Entonces, independientemente de que después ellos decidieran no participar, pues nosotros ya habíamos tomado una decisión y no solamente habíamos tomado una decisión, ya habíamos estado movilizando toda una cantidad de actividades, habíamos realizado una cantidad de actividades en función de dar cumplimiento a ese cronograma. Por lo tanto, pues allí, una vez que nosotros comprometemos una actividad, que hacemos un cronograma, que eso significa una serie de personas involucradas, incluso de proveedores, de empresas que se mueven en función de hacer una serie de actividades, pues ya nosotros entramos en una dinámica donde sencillamente nosotros vamos a cumplir con lo que comprometimos. Esa auditoría, cuando la informamos al país, la ampliación de verificación ciudadana fase 2, realmente lo planteamos como una actividad en la cual íbamos a tener tres bloques de 10 días cada uno, eso se ha venido cumpliendo rigurosamente, y los resultados esperados también de esos 10 días, de cada uno de esos 10 días, han sido exactamente como se preveía que iba a resultar. La semana pasada concluyó el segundo bloque. Sí, la semana pasada concluyó el segundo bloque. Los resultados en el bloque 1 y bloque 2. Sí, fíjate, aquí nosotros, es importante ver como que todo el contexto, ¿verdad? En la fase 1, que digamos fue la primera, la que ocurrió el 14 de abril, allí se auditaron 21.070 mesas de votación de las 39.018 que estaban planificadas. Auditoría en caliente. La auditoría en caliente. Ahora, una cosa interesante que pudimos comprobar en esta ampliación de la verificación fase 2, es que el día de las elecciones, el día 14 de abril, adicional a estas 21.070 mesas de votación, se auditó también 6.363 mesas, es lo que teníamos proyectado hasta el momento de ocurrir este reporte, lo que significaba para ese momento 16.27% adicional auditado para ese día 14 de abril. Es decir, que el 14, ¿cuánto se auditó en total? Sí, eso es importante porque el día 28, cuando hicimos este reporte, que digamos fue el corte de la fase 2, esta era la, digamos, la información que se tenía hasta ese momento. Al día de hoy, que es importante ver cuál es la situación, al día de hoy, nosotros tenemos que el tercer ciclo lleva exactamente la misma tendencia de los anteriores, nosotros tenemos un acumulado de mesas que fueron verificadas adicionales al 54.6% que estaba previsto, de 19.8%. Si se toma en cuenta este número, nosotros tendríamos al momento auditados 98.1% de las mesas verificadas. De todas. De todas. Es decir, de todas las mesas que entraron en juego. Exacto, porque había 98.1% verificado. ¿Por qué? Bueno, porque era 54.6% más este, 19.8%, ¿verdad? Más lo que hemos ido auditando en cada bloque. En el bloque 1 auditamos 8.93%. En el bloque 2 auditamos 9.54%. Y la diferencia, bueno, la que vamos llevando hasta este momento. Aquí vamos a auditar prácticamente casi, se puede decir, el 100% de las mesas de votación. Hay estados donde ya al día de hoy ya se auditó el 100% como Mérida, por ejemplo, de acuerdo con la información. Es decir, el 100% de las mesas de Mérida ya fueron auditadas. Sí, al día de hoy fueron auditadas el 100% de las mesas. Entonces, digamos... ¿El resultado sigue siendo el mismo, Rectona? El resultado sigue siendo idéntico. 99.983, o sea, para ponerle un tercer decimal, 983 han sido verificados sin ningún problema. Eso equivale a que tenemos 3 millones en el proceso que hemos estado llevando en Mariche. Hemos contabilizado comprobantes en el orden de 3.783.546 comprobantes que han sido verificados allí. Y de esos 3.783.546 comprobantes, solamente han habido casos con 645 comprobantes. Fíjense que eso es el 0,000645 comprobantes sobre 3.783.546. Pero adicionalmente hay algo interesante. De esos 645 comprobantes con algún detalle, a Maduro, de Maduro serían 235, de Capriles 219, por votos nulos hay 181 y de otros partidos hay 10 comprobantes de votación. Es decir, que en los que hay algún problema se reparte por igual entre ambos candidatos. ¿Qué es lo lógico? O sea, estadísticamente eso es lo que probablemente iba a pasar. Y cuando estamos hablando de la proporción, cuando uno ve 235 Maduro, 219 Capriles, vemos esa proporción muy cercana y luego vemos que hay 181 nulos. Pareciera muy alto, pero es que justamente sobre los nulos es donde normalmente debieran haber algún tipo de situación. ¿Este número debería encender alguna alerta? ¿Este 645? En absoluto, en absoluto. ¿Está dentro de lo esperado? Pero bueno, incluso muy por debajo. 0,017%. O sea, estamos hablando de números realmente muy, pero muy pequeños. No cambiaría el resultado. Pero en absoluto, imagínate. Nuestra obligación es preguntarle, rectora, por todas las dudas que la oposición ha intentado generar. Si vemos, podemos meternos en la página web del Consejo Nacional Electoral ahorita y ver que efectivamente la diferencia anda en el orden de 224 mil y tantos votos. O sea, más de 220 mil votos, 224 y tantos, 225. Y aquí estamos hablando de 645 comprobantes de votos. O sea, que realmente es totalmente sin proporción. O sea, lo que es el resultado electoral, lo que son las diferencias versus lo que pudiera estar aquí reflejado. Para la oposición es una auditoría o una verificación chucuta. Consideran que no es lo que solicitaron y que por eso se retiran. Al menos es lo que han reiterado la vocería del comando opositor, rectora. ¿Se podía haber hecho otra cosa? No. Aparte de lo que se está haciendo. Es una cosa importante. O sea, nosotros cuando tomamos la decisión el día 18 de abril, esa decisión de alguna manera tenía un consenso. Y se sabe porque no solamente lo hemos hecho en otras oportunidades, sino en ese mismo día inclusive se había hecho la verificación ciudadana fase 2 para este proceso del 14 de abril. Donde el protocolo que se sigue para una verificación ciudadana fase 2 es entendido y comprendido por todas las organizaciones políticas. Es más, en esa verificación ciudadana fase 2 estuvieron presentes las distintas organizaciones, entre ellas la Mesa y la Unidad. Por lo tanto, el proceso de verificación que se estaba proponiendo y que se aprobó era el conocido por todos. Y ese proceso tiene un protocolo que es muy sencillo. Simplemente lo que es el acta de la máquina de votación, que emite la máquina de votación contra lo que son los comprobantes que están en la caja de resguardo. ¿Se podía haber hecho algo más, revisión de cuadernos? Es que, fíjense, allí el tema es que en esa verificación ciudadana fase 2, cuando se produce algún tipo de inconsistencia, se va a los cuadernos de votación. No es que no se va a los cuadernos de votación. Allí se verifican que hayan algún documento en las actas que indique la razón por la cual se produjo la situación. Pero adicionalmente, si eso no es satisfactorio, se va a los cuadernos de votación. Entonces, allí realmente eso es un protocolo conocido. El querer ir a los cuadernos de votación, o sea, eso significa, si estuviéramos hablando de un proceso de impugnación, que, en ese caso, el Tribunal Supremo de Justicia ordena, solicita que se entreguen tales y cuales elementos, en ese momento, pues, se tendría esa otra situación que ellos estaban planteando. Pero eso es ordenado por Tribunal Supremo de Justicia. Lo que usted plantea, es decir, lo que se está haciendo es lo que podía hacer el CNE, entendemos por sus palabras. Fíjense... Para hacer algo más, ¿se requería que lo ordenara el test? Se requería que hubiera precisión, porque imagínate lo que significa. Nosotros estamos auditando diariamente, lo que se acordó, fue alrededor de unas 350 mesas. Y con todo un protocolo bien establecido, que tiene unas reglas muy claras. Ahora imagínate lo que hubiera significado el que nos hubiéramos metido a ver cuaderno por cuaderno con las intenciones que están explícitas en lo que han dicho los voceros de la mesa de la unidad. Donde realmente el llegar a la conclusión de si era bueno o era malo, implica incluso una labor donde pudiéramos tener especialistas en dactiloscopía, por ejemplo, para ver las huellas. Porque ellos querían hacer revisión de huellas, querían hacer otro tipo de revisión. ¿Lo podía haber hecho el Consejo Nacional Electoral? Pero realmente sin ninguna justificación. Porque hay algo que es importante que entendamos. Primero, que este es un proceso... Hay que dejar claro lo siguiente. Cuando hablamos de auditoría, en el Consejo se habla de auditorías y de verificación ciudadana. Las auditorías ocurren previo al proceso electoral. Se hace una batería de auditorías de todos los componentes, de todos los elementos, de todos los puntos del proceso electoral. Y eso se hace previo al proceso electoral. Porque eso tiene que ser perfecto. Eso tiene que ser impecable. No puede ser que nosotros hagamos algo mal para darnos cuenta el día de la elección que hicimos algo mal. Porque si eso ocurriera de esa manera, nosotros lo que pudiéramos tener es el país, a lo mejor en una... Dios no lo quiera, una guerra, una cosa de esas, una situación de violencia. Entonces, nosotros tenemos que prever y tenemos que garantizar que todo lo que se tiene que hacer en el proceso electoral se hace bien, anticipadamente. Y esas son las auditorías. Y en las auditorías participan todas las organizaciones políticas y allí están las actas firmadas avalando por todos ellos. ¿De dónde surgen las dudas con respecto a las huellas? Es que... ¿A qué las atribuye usted? Lo que yo creo... ¿Dudas de la oposición, por supuesto? Con respecto a las huellas. Entonces, yo quiero decir, y creo que es lo que fue el comportamiento durante todo el proceso electoral. Yo creo que aquí, lamentándolo mucho, pues nosotros como Poder Electoral y como Consejo Nacional Electoral estamos en el centro de la diatriba política. Yo creo que, lamentándolo mucho, ha habido una utilización excesiva, ¿verdad?, de las estrategias políticas y en las cuales han involucrado al Consejo Nacional Electoral y han generado o han tratado de, digamos, descalificar lo que ha sido la actividad del Consejo Nacional Electoral sin ninguna justificación para ello. Si nosotros vemos el proceso electoral, vamos a ver que convocamos el día 9, si mal no recuerdo, y el día 18 ya teníamos una lista de requerimientos de cosas adicionales que estaba solicitando la mesa de la unidad, a las cuales a casi todas le dimos respuesta positiva. O sea, compromisos que adquirimos como Consejo Nacional Electoral, como Poder Electoral, y que vamos a cumplir todos los procesos que nosotros comprometemos, todos los elementos que nosotros comprometemos, nosotros los cumplimos. ¿Usted atribuiría las huellas a la diatriba política también? También, también lo atribuiría a la diatriba política porque la mesa de la unidad ha participado en todo lo que fue el proceso de auditoría de huellas que también se hizo previo al proceso electoral. Ellos conocen cuál es la situación, perfectamente cuál es la situación de las huellas, de la base de datos de huellas del Consejo Nacional Electoral. Y ellos saben que nosotros tuvimos elecciones continuas, tuvimos la elección del 7 de octubre, la elección del 16 de diciembre, y que en ese interín a nosotros no nos ha dado tiempo de hacer el acopio, la consolidación de toda esa base de datos para poder sacar el reporte que están solicitando. No hemos podido, y luego vino una elección sobrevenida que tampoco nos ha dado tiempo para eso. Nosotros tenemos que hacer un proceso que ellos lo tienen claro. Por eso digo que corresponde a la diatriba política y no a dudas, porque quienes están solicitando eso, al final del día quienes están solicitando eso y quienes generan la duda en la población son los dirigentes. Entonces los dirigentes están generando unas dudas que ellos y sus técnicos saben que no son válidas. ¿Ese reporte que están pidiendo sobre las huellas se les va a entregar posteriormente? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que no lo hemos podido realizar, no hemos podido hacer la consolidación porque eso hay que recabar toda la información de las máquinas de votación, que primero hay que hacer todo ese proceso que está pendiente para esta elección del 14 de abril, que es un proceso de recabar y además de, vamos a decir, limpiar todas las máquinas para prepararlas para dejarlas para el próximo proceso. Entonces eso no lo hemos hecho y después de eso, una vez que tienes todas tus huellas recabadas, entonces tienes que hacer procesos que son complejos porque cada huella de cada elector tiene que ser comparada contra el resto de todos los 19 millones de huellas para garantizar que no haya duplicidades. Y no son 19 millones porque recordemos que se toman los dos pulgares y en algunos casos también se tienen hasta cuatro huellas. Todo ese proceso hay que hacerlo. ¿Cuánto tiempo calcula usted que podría demorar? Mira, yo pienso que nosotros podemos pasar entre lo que es... ¿Ese reporte de duplicidad de huellas? Probablemente unos dos o tres meses. Dos o tres meses. Seguramente, porque la otra cosa que ellos tienen que también considerar es que solicitaron una auditoría. Le dimos la auditoría y la auditoría nos lleva, entre una cosa y otra son 45 días, porque son 30 días pero tenían la etapa de programación, de planificación y todo eso. Entonces, mes y medio dedicado a auditoría que perfectamente pudimos haberlo empleado probablemente para hacer todas las otras actividades. Pero quisieron que se hiciera auditoría. Se hace la auditoría, se le da toda esa garantía. Es más, la tenemos disponible en la página web del Consejo Nacional Electoral para que cualquiera pueda verlo, cualquiera pueda meterse y ver qué es lo que estamos haciendo allí en el galpón de Mariche. ¿Cuál es el costo que ha tenido para el CNE la auditoría, rectora? Bueno, un poco... Es decir, porque tuvieron que llevar las máquinas hasta Mariche. Es decir, hubo unos procedimientos que no estaban incluidos dentro de la planificación. Porque las máquinas normalmente... Perdón, los comprobantes. Los comprobantes de votos, bueno, imagínate lo que significa eso. Normalmente los comprobantes de votos se quedan en las zonas militares, en cada uno de los estados. Y allá se resguarda por el laxo que dice la ley que debemos resguardar el material electoral. En esta oportunidad hubo que hacer un despliegue o un repliegue, mejor dicho. Pero muy rápido además, porque nosotros, para poder dar respuesta, nosotros, los repliegues normalmente, bueno, se hace con una planificación un poco más pausada de las máquinas y todo eso. No, en esta oportunidad nosotros tuvimos que hacer un repliegue mucho más rápido. Adicional a eso, nosotros tuvimos que ubicar en el galpón de Mariche unas carpas inmensas porque no había capacidad de meterla en otras partes, acondicionada con su aire, con todas sus cuestiones, con sus condiciones para que allí no se deterioraran. Todo eso se tuvo que montar en Mariche. Adicional a eso, tuvimos que, por supuesto, hacer la contratación correspondiente para todo el equipo de auditores. Esos auditores, también tenemos que hacer un proceso de transporte de las personas que van allí a ser... ¿Han estimado de cuánto ha sido el inversor? Todavía no se ha cuantificado. No quisiera dar una información sin decir una información exacta, entonces no quisiera... Pero en todo caso, es una cantidad de dinero que se ha venido erogando que significa toda esta actividad. Allí hay tanto transporte como lo que es alimentación, como lo que es el propio trabajo del recurso humano que está involucrado en todo eso, más todo lo que ha significado el acondicionamiento de zonas para poder tener allí el material. Tenemos que hacer una pausa, rectora. Usted habrá visto la prensa opositora este fin de semana, un reporte supuestamente de personas fallecidas que votaron. Quisiéramos escuchar su opinión al respecto. Hacemos una pausa, en minutos volvemos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, conversando esta noche con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. Rectora, le preguntábamos sobre algunos reportes de prensa este fin de semana que dicen que personas fallecidas votaron. ¿Es cierto, es falso? Fíjate, de verdad que lamento enormemente esa cobertura que se le dio a una información como la que se dio. Si la gente detalla el gráfico, incluso que se muestra allí, realmente uno dice por qué, qué intención tienen en darle, digamos, ese nivel de cobertura a informaciones que al leerla, nada más al leerla, uno se da cuenta de que aquí estamos hablando de una, yo creo que una información que genera zozobra sin ninguna necesidad a la población. Cuando uno la lee en detalle... ¿Diría que es falsa? Es que fíjate, es importante decir lo siguiente, ahí están hablando de 90, ellos hicieron toda una serie de estudios, de cruza de información, y ellos allí lo que revelan son 90 fallecidos, y los ves reflejados en la gráfica que son por estados, aquí están los fallecidos. Lo primero que hay que decir es que nosotros auditamos el registro electoral. En la auditoría del registro electoral participan las organizaciones políticas, allí están todas las actas de las auditorías del registro electoral que se ha hecho a lo largo del tiempo. El proceso de depuración del registro electoral es algo que lo hacemos permanentemente, se están revisando el registro electoral y se están haciendo los correctivos necesarios, las actualizaciones necesarias para que ese registro esté completamente depurado. El registro electoral venezolano tiene una depuración por encima de cualquier otro registro electoral casi que del mundo. Entonces nosotros no podemos echar sombra sobre un registro electoral y hacer todas las acusaciones que se están haciendo cuando se ha participado, se ha revisado, y se sabe que siempre en cualquier registro quedará un porcentaje que pudiera haber, pero un porcentaje mínimo que no genera ningún tipo de cambio. Allí mismo, allí mismo en la noticia, es que ¿quién está afirmando que están votando muertos? ¿Quién es el que está afirmando y con qué base está afirmando que están votando muertos? Usted lo niega, rector. Es decir, muertos no votan, fallecidos no votan. Es que fallecidos no votan. Allí el tema es, si hay un ilícito, si hubiese un ilícito, bueno, tendremos que tener los mecanismos para hacer las averiguaciones pertinentes, para que eso, si es así, pues se lleve a la revisión y a la depuración correspondiente. Y se lleve a la... Si hay que penalizar a alguien porque está cometiendo un ilícito, porque está suplantando una identidad, bueno, también hay los mecanismos para eso. Pero todas esas cosas no se pueden hablar en el aire. Esas cosas hay que probarlas, esas cosas hay que tener los elementos para hacer la prueba. ¿Alguien que suponga...? ¿No está suficientemente probado en su opinión con lo que se difundió? Mira, yo diría que sí está suficientemente probado. Que nosotros no podemos someter a la población a una zozobra, ¿verdad?, a una intranquilidad, por casos que pudieran ser excepcionales y que habría que analizarlo a ver cuál es la situación real. Te explico. En el caso de la verificación ciudadana fase 2, que se hizo, que recién se hizo el 14 de abril, allí llevaron dos casos. Dos casos donde iban específicamente buscando las duplicidades porque iban a buscar a alguien que seguramente estaba suplantando identidad de un ciudadano. Porque en ese caso eran dos nombres similares. Llegan y efectivamente hay dos nombres similares. Pero hubo uno que votó y hubo otro que no votó. Entonces, por allí, por esa vía, definitivamente no podían decir que había una duplicidad de votos. Había otro caso que también llevaron y fueron y lo buscaron. Y allí también lo que ocurrió sencillamente es que había dos personas distintas que se llaman iguales, cosa que también puede pasar. Dos personas que se llaman de la misma manera, pero que están y votan porque pudiera ser incluso un padre y un hijo, que a lo mejor se pusieron el mismo nombre, uno se llama Juan Pérez y al hijo le puso Juan Pérez, y los dos se inscribieron y están en ese mismo centro de votación y votaron, pero son dos personas distintas, que corresponden incluso a edades distintas. Entonces, por allí uno puede ir concluyendo. Entonces, si uno a priori dice que porque tiene una información de que alguien falleció, esa persona votó, bueno, tiene que demostrar que eso es así, tendría que hacer una demostración de que eso es así. Lo que nosotros tenemos es un proceso que permanentemente está depurando el registro electoral. El registro electoral, cada vez que se reciben las actas de defunciones, se recibe la información, eso se va limpiando, eso se va decantando. ¿Quiénes están haciendo ese planteamiento deberían formalizar los terceros? Deberían formalizar su denuncia. O sea, si ellos tienen una denuncia, si saben efectivamente que algo de eso ocurrió, bueno, formalicen la denuncia y nosotros nos abocamos a darle la respuesta correspondiente. Eso no tiene que ser motivo de un titular. Eso no tiene que ser motivo de un escándalo. Porque nosotros aquí estamos hablando de 19 millones de electores más y estamos hablando de que en esta oportunidad votó el 80% de la población electoral. No puede ser, ¿verdad?, que pongamos un titular y generemos una zozobra por una, vamos a decirlo así, por una intención política. Porque desde mi punto de vista, todo ese tipo de situaciones que tienen salida dentro de nuestra reglamentación, que tienen salida dentro de nuestra institución, si no se procesan por la vía donde tienen que procesarse para conseguir las soluciones correspondientes, sino que se ponen en un titular de prensa, para mí eso tiene una intencionalidad. ¿Usted tiene alguna duda sobre la legitimidad del mandato del presidente Nicolás Maduro? No, de ninguna manera. Cuando nosotros anunciamos al país esa noche los resultados electorales es porque estábamos convencidos de lo que estábamos informando al país. Los resultados electorales que se informaron el 14 de abril en la noche a todo el pueblo venezolano son los resultados electorales y yo no tengo ninguna duda de eso y no soy irresponsable para salir a anunciarle al país un resultado que no se compadece con la realidad. Y eso, fíjate que no solamente soy yo, porque todos los rectores que nos sentamos allí, incluyendo al rector Vicente Díaz, que también se sentó esa noche allí a anunciarle los resultados al país, tiene claridad de que esos son los resultados del país. Nosotros no salimos del cuarto donde se hace la revisión de los resultados. Hasta tanto nosotros no vimos que el resultado era irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que si le sumábamos todos los votos que faltaban por llegar al candidato Capriles, el resultado se mantenía. Eso es lo que significa irreversibilidad. Cuando nosotros salimos al país a informar esto, ya teníamos, si todos los de las embajadas fuesen a favor de Capriles, si todos los de los sitios inhóspitos fuesen a favor de Capriles, si los que faltan todavía de algunas mesas que pasaron a manual, que eran muy poquitas, por cierto, fueron muy pocas en esta oportunidad, si todo eso ocurriera y todo eso fuera 100% para Capriles, ¿cuál sería el resultado final? Ni siquiera sumando todo eso. Era posible que ganara el candidato Capriles. Por eso con mucha responsabilidad, sabiendo que en nuestras manos está la paz del país, salimos a informar los resultados electorales. Eso definitivamente yo creo que nosotros hemos demostrado una y mil veces la seriedad que nos asiste. Nosotros los compromisos los cumplimos, los procesos los llevamos bien cercanos, con una vigilancia cercana. Cuando hablamos de un registro electoral, estamos hablando de algo que se lleva todos los meses, todos los periodos, cada vez que se hace un corte del registro electoral, hay una revisión, se informa al país, se aprueba en el Consejo Nacional Electoral. O sea, eso es un proceso que se lleva con seriedad. ¿Qué se gana con la auditoría si la oposición no está participando, que fue la organización que la solicitó, que la pidió? Bueno, yo creo que el país... Usted piensa que igual el país ganó con la auditoría, con la ampliación de la verificación ciudadana. La ampliación de la verificación ciudadana, bueno, por una parte, el ponerlo disponible a través de la página web permitió que mucha gente pudiera ver este proceso. Tuvimos también la presencia de cuerpo diplomático europeo, cuerpo diplomático también de Latinoamérica, una sociedad, mucha, de distintos ámbitos, comunidades, deportistas, músicos, mucha comunidad que fue a ver el proceso, que se familiarizó con todo lo que estaba ocurriendo allí, que se sorprendió también de todo lo que significa el galpón de Mariche y todo lo que se lleva allá adentro. Se hicieron una visión de qué es lo que ocurre realmente con un proceso electoral, o con este proceso electoral tal cual como está diseñado en Venezuela. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues, tuvimos un resultado. Pero es que adicionalmente nosotros, insisto, nosotros una vez que tomamos una decisión, una vez que hay un proceso que hemos acordado todos que se va a llevar adelante, bueno, sencillamente porque tomamos todos los elementos, porque los analizamos y porque vimos las implicaciones que eso tenía para el país, por supuesto, y esa decisión la mantenemos y la cumplimos. Eso fue lo que hicimos. Están las elecciones municipales, ya tienen fecha, 8 de diciembre, empezaron las especulaciones con respecto a la fecha, porque coincide con el aniversario del mensaje del presidente Chávez, del comandante Chávez al país, informando que tenía que retirarse nuevamente a Cuba para ser operado y los acontecimientos que todas y todos conocemos. ¿Esta fecha fue puesta por alguna motivación partidista, rectora? Bueno, de nuevo, o sea, de nuevo es estar justamente en el centro de la diatriba política. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a ser cuestionada, va a ser descalificada, va a ser vista desde, mira, esto lo que están haciéndolo es por esto. Nosotros, de nuevo, se le pide a todos los directores de las diferentes oficinas, de los diferentes ámbitos que presenten sus cronogramas para llevar adelante una actividad. Hay fechas que son más ajustadas, menos ajustadas, y allí vamos haciendo ese, vamos a decir, esos acuerdos entre las diferentes organizaciones, entre las diferentes direcciones, y al final se llega a una fecha. La fecha que, digamos, sea mejor para todos, la fecha que incluso sea mejor también para que las actividades se lleven de la mejor manera. Y eso fue lo que nos dio, el cronograma dio la fecha 8 de diciembre, y esa es la que estamos llevando a la comunidad. Entendemos por sus palabras, rectora, es producto del diálogo, de la conciliación, del acuerdo con todas las oficinas regionales. Con todas, y las de aquí, las que intervienen en tecnología e información, todo lo que tiene que ver con el despliegue de capacitación, lo que tiene que ver con la producción de las máquinas. O sea, cada una de las direcciones que trabaja aquí, en este caso en Caracas, que tienen un aporte para que se genere toda esa plataforma y todo ese material de instrucción, todos ellos participan en la elaboración de esos respectivos cronogramas que se ensamblan y finalmente es con lo que se da la fecha. Independientemente de lo que finalmente manifieste la dirigencia opositora, las elecciones van el 8 de diciembre. Sí, pero no entendí esa parte. ¿Por qué se lo preguntamos? Porque el discurso contradictorio, que por una parte se desconfía o dice desconfiarse al CNE y por otra parte dice que hay que participar. Van a ser realmente, realmente las elecciones van el 8 de diciembre. Esa es la decisión que tomamos en el Consejo Nacional Electoral y de nuevo, las decisiones que nosotros tomamos son decisiones firmes. O sea, nosotros, obviamente, no se ha convocado oficialmente, se va a convocar el 11 de este mes, se hará la convocatoria formal. Pero una vez convocada, cuando se hace la convocatoria formal, allí esa es la fecha en la que vamos a hacer las elecciones. Entonces, no creo, de verdad, honestamente, yo no creo que vaya a haber algo distinto y que vayan a dejar de participar. Yo no creo. Yo creo que todos van a participar. Yo creo que definitivamente el proceso electoral involucra para todos, tanto para la oposición como para el gobierno, bueno, pues, un evento donde, bueno, van a competir por alcaldes, por concejales, por todo lo que es, digamos, las posiciones que mueven incluso el trabajo local. Pues, o sea, yo no pienso, no se me ocurre bajo ninguna circunstancia pensar que vayan a retirarse. Yo creo que la oposición ya tuvo un momento en el cual, sencillamente, sufrió las consecuencias de haberse retirado de un proceso electoral. No creo que vayan a cometer el mismo error. Pero, adicionalmente, no solo eso, es que, sencillamente, yo creo que todo lo que han venido haciendo, todo ese desconocimiento corresponde a una agenda política, corresponde a estrategias políticas, porque ellos saben que la verdad es que este sistema electoral está blindado. Ellos saben, adicionalmente, que allí no hay posibilidad de trampa. Ellos saben que, incluso en este proceso electoral del 14 de abril, ellos llevaron a que la verificación ciudadana en sitio se incrementara en un 19% prácticamente. Y ese porcentaje, como ha dado en todos los momentos, ese porcentaje, al final, cuando ellos ven el proceso, y lo ven todos los que están allí participando, es prácticamente con error cero. Eso es la realidad. Eso es lo que es este sistema electoral. Y eso es lo que les da ventajas y beneficios a todos. Eso es lo que les da tranquilidad a todos. Ahora, que políticamente establezcan unas estrategias donde sencillamente la agarraron con nosotros, porque nosotros somos el, digamos, a quien hay que darle golpecitos, para ellos salir con un discurso que, de alguna manera, los pone siempre en el tapete. Bueno, esas son estrategias políticas. ¿Va a haber acompañamiento internacional también para las elecciones locales? Seguramente. No lo han planteado todavía. No lo han planteado, pero probablemente no. Hay una, tenemos que preguntarle necesariamente, Rectora, El rector Vicente Díaz, vía cuenta Twitter, dijo que había una campaña en su contra, no la involucraba a ustedes como rectoras, sino que había algo por fuera, una campaña, y decían que tenían unas fotos de él, que supuestamente estaba sometido a chantaje. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Hay una suerte de acoso contra el rector Vicente Díaz? Oye, realmente no, no, vi lo que se ha visto por prensa. Yo preferiría no tocar ese tema, en todo caso, si en alguna oportunidad, se plantea, lo plantea él o no lo comenta, pero en realidad, sus planteamientos, en todo caso, han sido de orden público y nunca han sido llevados al consultorio. Sobre este tema, absolutamente ningún comentario nos ha hecho, aunque cuando le correspondería a la Asamblea Nacional, más que usted, le preguntamos, como hay rectores y rectoras a quienes se les venció ya el periodo, depende de la Asamblea Nacional, pero en todo caso, con este Consejo Nacional Electoral, es decir, con las autoridades actuales, se va a ir a las elecciones municipales, es lo que entendemos. Bueno, en principio, la Asamblea es la que tendrá la palabra, en ese sentido, puede hacer sus actividades que le corresponden, pero mientras eso no ocurra, pues nosotros sabemos que por continuidad administrativa, todos los rectores tenemos que estar cumpliendo pues el rol que nos corresponde. Retomemos en los minutos que nos quedan, no sabemos si son muchos o pocos, debe ser pocos por la mirada, pero retomemos la auditoría por unas cosas en particular, rectora, nos quedan tres minutos, que no quisiéramos dejar fuera. En otros países se hacen auditorías tan amplias. Que yo sepa, no. La información que yo he recabado, primero que ni siquiera en muchos sitios se hacen auditorías, empezando por allí. Y la otra cosa es que realmente los sistemas automatizados y sistemas de, vamos a decir, del tipo que nosotros tenemos, tampoco es que son muy comunes. La automatización en los procesos electorales, hay algunos países que tenemos un nivel más sofisticado que otros, pero en términos generales podemos decir que este sistema electoral, por donde quiera que lo veas, cuando lo comparas con otro sistema, cuando lo ves con sistemas tan complejos como puede ser el de India, que imagínate la cantidad de electores, son 700 millones de electores que tienen allá. Y es realmente un sistema donde ha habido un reconocimiento, incluso por parte de estos países, de India, de Corea del Sur. O sea, realmente el sistema venezolano es muy robusto. Es un sistema que es reconocido internacionalmente, que le hace muy mal, le hace mucho daño quienes utilizan el sistema electoral venezolano en sus fines políticos, en sus estrategias políticas, porque haciéndole daño al sistema electoral venezolano están dañando a su país, están dañando a algo que ha sido ejemplo para otros países que han venido a verlo, que han venido a ver lo que nosotros estamos haciendo. Pero bueno, en la pregunta en concreto, no, yo creo que no hay países donde exista tal número de auditorías como aquí en Venezuela. ¿Considera que con tal, un número tan elevado de auditorías y ahora además con esta impresión en la verificación, no debería quedarle ninguna duda a nadie? No debería quedarle. Con respecto a los resultados. No debería quedarle ninguna duda ni siquiera al candidato Capriles. Ni siquiera al candidato Capriles. Y yo sé que ellos no tienen duda. Yo sé muy bien que ellos no tienen duda. Porque públicamente dicen lo contrario. Porque ellos han estado participando en todo esto. Ellos saben cómo es esto. Ellos saben que pidieron, ellos saben que había una ampliación de verificación ciudadana fase 2. Lo saben perfectamente. Eso fue lo acordado. Entonces, el que luego vengan a decir que si es Chucuta, porque siguen metiendo sus estrategias políticas en el medio, siguen volviendo a su tema político para seguir manteniendo una, algo en el tapete, para seguir manteniendo, desgraciadamente, el lazo sobra del país. Esa condición de alerta que me imagino en la que tienen a toda la población, quizás ellos evalúan que es conveniente porque dentro de esa situación de alerta, así vamos a seguir manteniendo siempre un 80% de participación en las elecciones venideras. Quizás parte de las estrategias, estoy haciendo lucubraciones, pero es que de otra manera no se explica. ¿Qué participación se estimaría tomando en cuenta que concita menos interés? Probablemente más baja, o sea, no me atrevería jamás a decir ningún porcentaje, pero en todo caso nosotros trabajamos para el 100%, siempre trabajamos para el 100% de los electores. La auditoría, la ampliación de la verificación ciudadana, rectora, culmina formalmente este fin de semana. Este fin de semana tendremos ya el informe correspondiente de la verificación ciudadana. ¿Se va a hacer alguna actividad con la culminación? ¿Se va a llevar medios de comunicación? ¿No se lo han planteado todavía? Lo plantearemos, seguramente estaremos informando. ¿Qué se va a hacer con estos resultados? ¿Se va a llevar ante organismos internacionales? Por ejemplo, a UNASUR. Sí, el informe como tal probablemente lo estaremos circulando en todas estas instituciones y bueno, lo tenemos también como el soporte, como el respaldo, porque como también se ha dicho dentro de esas agendas se ha dicho que se va a ir a organizaciones internacionales y todo eso, esto es necesario, es importante. Se ha hablado incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, entonces esto es importante tenerlo como soporte ante cualquier solicitud que pudieran hacerse desde organismos internacionales. ¿Estaría el CNE dispuesto a rebatir esas matrices en cualquier instancia en el exterior? En cualquier instancia. Si tiene los elementos para hacerlo. En cualquier instancia. En cualquier instancia. En cualquier instancia. Insisto, yo la otra vez en este mismo programa comentaba, o sea, este es un sistema en el cual la persona vota, observa su comprobante de voto y ve que corresponde con la opción que seleccionó. Luego, los miembros de mesa y los testigos se reúnen y ven que lo que está en la caja de resguardo corresponde exactamente con lo que dice la mesa de votación, la máquina de votación. Y allí hay otra comprobación más. Y luego, si hay dudas todavía, al día siguiente de que se anuncian los resultados electorales, se mete la gente en la página web y ve que el resultado que estuvo allí en su mesa corresponde exactamente con el que está reflejado en la página web. Entonces, yo quiero que alguien me diga, si se tienen estos tres elementos de comprobación, ¿dónde puede decir alguien que no sabe qué fue lo que pasó? Bueno, queda la pregunta para quienes no dudan, rector. Y si no sabe qué fue lo que pasó o si tiene dudas, bueno, probablemente tiene sus respuestas allí mismo. Rectora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida siempre. Gracias. Nosotros despedimos a Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy. Gracias a todo el equipo de Venezuela, Ana de Televisión. Gracias a todas y todos ustedes, también a Fundapatrimonio, a la Guardia Patrimonial. Que tengan muy buenas noches hasta mañana.